Es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial sobre la denuncia que estábamos dando a conocer que un grupo de policías militares se fue de la fecha del 24 y 25 de diciembre y que el grupo del 31 y 1 pues no le querían dar permiso Pues mucha atención a este informe especial ya está autorizado el permiso A partir de cuando tenemos a noticia desagradable Mario Rivera de la policía militar que no confirma y nos da los datos específicos Mario muy buenas Muy buenas tardes abogado Pablo Matamoros auditorio de HCH en efecto ya sea lo que es instruido a los miembros de la policía militar para que a partir de mañana puedan disfrutar de su periodo de año nuevo Hay un retraso en este segundo grupo alianciado debido a que ha tenido una especialidad en curso Para el caso alguno también ha realizado el remunerio de paso de mando de la policía militar y por ello pues se tenía tenido ese proceso Sin embargo ya los policías militares tenían el conocimiento de estas operaciones, de estas actividades y se les había informado claramente también que a partir de mañana podrán gozar de su permiso de año nuevo A partir de mañana, o sea, ya mañana ya no van Así es, ellos a partir de mañana comienzan a gozar de ese periodo que tradicionalmente se les brinda al personal de nuestra fuerza armada aquí en particular de la policía militar Ellos van a estar con ese asueto y pues fue un retraso debido a las operaciones en curso ya que para nosotros pues el rendimiento de la milión es muy importante también de esta persona Sin embargo ya a partir de mañana está utilizada la salida para los miembros de la policía militar del segundo grupo Y regresan hasta el 2 de enero Así es, ellos regresan a sus labores normales el 2 de enero Esta es parte de las consideraciones que el mando le brinda a su personal para que pueda también disfrutar unos el 24 de diciembre y otros el 31 con su familia Bueno, muchas gracias Mario Rivera